¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya se murió Pero cuando yo nací ya estaba ahí Así que supongo que ya tendría unos 14 años Y bueno, pues es bastante para un perro, 14 años La verdad que de gatos he tenido como... Demasiado para que los pueda contar Es que he tenido como... Los últimos gatos que he tenido han sido... Sus nombres eran Soto, Katakuri, Silver, Kachimba, Ranchi... La otra... ¿Cuántos he tenido, tío? Ya no me acuerdo de sus nombres O sea, me acuerdo de ellos, pero no me acuerdo de sus nombres Porque hay tantos nombres Si ahora estuvieran aquí seguramente me acordaría Pero como no me sé su nombre, pues... No, no me acuerdo, no, no... Como digo, yo tendría un perro Ahora mismo tendría un perro Pero por alguna razón de la vida Madre no quiere tener un perro Y la verdad no entiendo por qué Ya lo digo Si es que yo me responsabilizo Siempre le doy de comer a la tortuga Siempre le doy de comer a los gatos Hasta por la noche viene una gata Y le doy de comer Y es que nadie se la mira Pero yo sí que le doy de comer Y es que la verdad no entiendo ¿Por qué no le gustan los perros? Supongo que tendría sus razones Pero la verdad Yo cuando sea mayor Quiero tener un perro Y lo voy a tener Con todo mi corazón Quiero tener un perro Cuando era pequeño casi me arrestan En este caso Pasó algo que salió bien al final, ¿no? Porque no me arrestaron Pero la verdad que el recuerdo me lo llevo Y a veces me da miedo la guardia civil Solo por eso Por lo que me pasó de pequeño Y es que cuando era pequeño Fui a escalar unos árboles con unos amigos Y cuando estamos ahí escalando No nos dimos cuenta Que había gente jugando a tenis al lado Y cuando los vieron Pensaron, no sé qué estuvieron pensando Pero no se les ocurre otra cosa Que dejarte con la tenis Y llamar a la policía Discretamente para que no les viéramos Y llegó la guardia civil Nos vio y nos dijo Ey, bajar, dale o algo así O quitos ahí Y yo pensé que eran los del tenis, ¿no? Porque eran los pesados Y me iban a pegar una paliza, ¿no? Pero no Era la guardia civil Entonces yo salí corriendo Hice parkour Y hice parkour O sea, te un muro corriendo Nunca había saltado un muro tan rápido Y me fui corriendo hasta mi casa Y la vuelta así Y cuando llegué a la esquina Con mi amigo Creo que era Yanka No lo sé Llegamos ahí Y estaban esperándonos Un policía Esperándonos un policía Entonces pues estaba ahí como ¿Qué pasó, tío? ¿Qué tal? No, no, en realidad no estaba así Entonces estaba cagadísimo No voy a permitir Y entonces pues llegó el otro Y estuvimos ahí los tres Y nos dijeron ¿Qué hacemos? ¿Os llevamos? ¿Os contamos a vuestros padres? Y yo estaba cagadísimo Porque la verdad O sea, en realidad No había metido un sitio Para escalar árboles Que no tenía que estar ahí Pero estaba ahí Encima había hecho algo Ilegal, ilegal Ilegal, no sé Entonces bueno Pues ya le dije yo Que no, que no quería Y al final pues nos dejaron ir Porque éramos pequeños Nos tragamos por ser pequeños Pero de verdad Que si hubiéramos sido más grandes Una noche en calabozo Nos tragábamos, eh Mi primera consola Fue una Playstation 2 Una consola bastante buena Y la verdad que Aunque digan lo que quiera la gente Yo no me siento orgulloso Haber empezado con una Playstation 2 Una buena consola Y de las cosas Que hay ahora La gente que empieza con Fortnite y tal Supongo que tendrán Su infancia con Fortnite No, no lo veo muy bien La infancia con Fortnite Porque Fortnite es un juego Que ya te mete En lo que sería La parte más tóxica de la comunidad Y te mete ya con los micropagos Y no me parece una buena forma De empezar con los videojuegos Ya desde mi punto de vista Yo empecé con un juego Que era offline Era sin micropagos Y la cual era Divertirse y pasárselo bien El cual era El Crash Bandico Para Playstation 2 Como digo Mi segunda consola fue la Wii La Wii Creo que fue la segunda Porque la Playstation 3 Fue de mi hermano Entonces yo creo que la Wii Fue de mi segunda Entonces me la pirateó Un tío de por ahí Y ahora tengo una Wii Con no sé cuántos juegos tenía Y aún la tengo ahí guardada Supongo que funcionará Pero tenía un montón de juegos Y tengo Super Mario Tengo Creo que ahí empecé Mi primer Call of Duty Y un montón de cosas Tengo en esa Wii De verdad que aunque sea pirata Y tal Me encantó esa Wii Y me encantó Ya digo Es una pasada La Wii Es una pasada Tenéis que comprarosla Si queréis tener una consola Antigua Pero sin que sea tan antigua Y buena Con la Wii Yo creo que es la mejor consola Que he visto de Nintendo Ni Nintendo 3D Ni Nintendo Switch La Wii Es una pasada De verdad Es una pasada la Wii Aunque acabo de decir Que mi Playstation 2 Fue mi primera consola Y la Wii Fue mi segunda consola Y fueron buenísimas Mi consola favorita Seguramente Es la Playstation 3 Porque con esa Play He jugado Call of Duty He jugado un Minecraft Yo creo que esa consola Es con la que más he jugado Más solas le he pegado Más de más de la Playstation 4 Y el PC Y es una consola buenísima La verdad que De pasar de jugar tú solo En offline A jugar con tus amigos En online En Playstation 3 Hubo un cambio increíble Un cambio que en Playstation 4 Se siguió manteniendo Con los cambios Y ahora en Playstation 5 Espero que haya algo Que te haga hacer boom Porque en Playstation 4 Fuimos con una calidad Bastante mucho mejor Que llegaba hasta los 1080 a 4K Podíamos grabar Y podíamos Cargaban como No me acuerdo Cuanto más rápido Cargaban Pero tenía un montón De cambios De la Playstation 3 Y bastante buenos Pero ahora Con Playstation 5 No sabemos si va a ser Simplemente más realista O va a haber algún cambio Que digas Bueno Bueno Wow No tengo novia Actualmente Aunque tampoco tengo Tantas ganas de tener novia Es que estoy mirando por la ventana Porque no sé Que está haciendo un tío ahí ¿Qué haces? Como digo No tengo ganas de tener novia No es como que diga Me apetece tener una novia Ya que cuando era pequeño Tuve alguna relación Alguna relación Pero no me apetece Tener novia actualmente No Supongo que si algún momento Me enamoraré Nunca me he enamorado Como digo Entonces no sé si enamorarse Te hace querer tener novia O algo así No lo entiendo Pero yo por lo menos No quiero tener novia Porque estoy bien Estoy bien Con los de Tranqui En la Friendszone Estoy de chill Soy medio peruano Y a la vez por mi color de piel Pero también medio español Por eso por mi acento Porque vivo en España Y me haciéndose a quedo español Entonces pues estoy Como en verano Me pongo un poquito más oscuro Y en invierno soy más blanco O sea soy así En invierno soy así Con mi palma de la mano Y en verano soy así Y me bronceo más Y no hubiera calentero Estaría muchísimo más negro Sí Más negro que pasa Si yo soy negro Puedo decir negro No soy racista conmigo mismo Que Cuando era pequeño Yo era el más pequeño de mi clase El más pequeño me refiero A que en edad Y en altura Porque en edad Yo era el más chiquito Y en altura Yo era muchísimo más chiquito Que los demás Entonces La verdad que Yo me quería el puto amo Lo voy a decir Yo me quería el puto amo Porque podía entrar A las cuevas sin agacharme Y a cosas que otros no podían Ni tenían que agacharse Y yo era el puto amo Porque podía entrar así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entraba así El típico cueva que hacen En preescolar Que hacen ahí con un cartón Pues yo entraba así ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Actualmente Yo mido Diría que mido 1,64 Porque la última vez Que me medí Medía 1,64 Entonces ahora Medía 1,64 Pues no Yo creo que mido Más que 1,64 Porque la última vez Que me medí Fue antes de la cuarentena Y saber cuánto ha pasado Desde el principio De la cuarentena No entiendo, tío Cuánto voy a medir No lo entiendo Porque a lo mejor Ahora me mido Y mido 50 metros No sé Soy medianamente alto Y sí Sobre el paso La mayoría de las chicas Por aquí, ¿no? No lo sé Entonces, pues Más o menos Para que se veáis una aldea Volvemos con los videojuegos Si es que mi saga Favorita de videojuegos Es Crash Bandicoot Final Fantasy Y Call of Duty Call of Duty Yo nunca digo Call of Duty Eso lo acabo de decir ahora Por primera vez Pero yo lo llamo Call of Duty Crash Bandicoot Fue mi primer videojuego favorito Una pasada El Crash Bandicoot Eso, Crash Bandicoot Over Mutants Over Mutants Buscarlo Es buenísimo el juego Si tiene una Playstation 2 Si no lo habéis jugado Por correr a jugarlo ¿Qué hacéis viendo este video? Corre a jugarlo Luego, como digo Final Fantasy Pues es bastante bueno Porque la historia es una pasada La verdad La historia de Final Fantasy Por la noche Ya lo digo Cuando era pequeño Por la noche Tenía pesadillas con Final Fantasy Y pesadillas de las buenas De las que tenía que encender La luz de las Porque no podía No podía dormir Y aunque eso Son cosas malas Digo yo que Algo bueno tendrán Para que sea mi saga favorita ¿No? Y es que la verdad Que me encanta Final Fantasy Y cuando digo que me encanta Me refiero a que Se me es el nombre De todos los animatrónicos Que hay O sea los originales Si me lo sé Porque seguramente Hay alguno Más que no me sepa Pero como ejemplo Rocket Freddy Y todos esos Pero eso ya son Eso ya no sé Lo que es Del World No sé De qué son esas cosas Pero bueno Como veis aquí tengo Un Tengo Un álbum No oficial De Final Fantasy Que tiene un montón de fotos De todos los animatrónicos Que existen Hasta hay algunos Del World Un montón del World Un montón del World Y tengo bastantes Porque esto fue a Perú Y me lo compró Mi tía Muchas gracias tía Y ya está Y me alegro De que me lo vaya a comprar Porque así tengo Un libro De algo que me gusta Muchas gracias Supongo que mi Final Fantasy Preferido Es el Final Fantasy 2 Pero bueno La verdad que es el juego Que más me ha fascinado De Final Fantasy Y es bastante bueno La verdad Lo recomiendo para todos Que juguéis el 2 Porque lo podéis descargar gratis Porque es bastante bueno Y tiene unas mecánicas Bastante interesantes Si nunca habéis jugado Final Fantasy Yo creo que es el mejor Para empezar Más que el 1 Porque el 1 Es bastante difícil Y complicadillo Si no lo sabéis jugar El Call of Duty Es uno de mis juegos favoritos Una de mis chagas favoritas Así que tengo demasiados Call of Duty para hombrarlos Creo que por aquí Tengo alguno en físico Pues ahora mismo en físico Tengo el Call of Duty Infinity Warfare Sí, Infinity Warfare Y el Call of Duty God En físico De la Playstation 3 Por cierto Y creo que dentro No tendrá ningún Call of Duty más Porque a veces Se te queda un Call of Duty Mira aquí tengo El Black Ops 2 Espérate El Black Ops 2 Dentro del del boss Y es que el Black Ops 2 Es el mejor Call of Duty que hay De verdad es el mejor En zombies En multijugador En campañas Es el mejor Tío, de verdad es el mejor Se habla francés Bueno, más bien Se apurreó francés Porque hablar es Hablar fluido Como que no Porque inglés Ya lo hablo medio fluido Puedo entender a los guiris Pero francés No entiendo los franceses Cuando hablan de verdad Yo puedo hablar con ellos Pero luego bien Me tienen que hablar en inglés O algo Porque yo no les entiendo De verdad Solo se coman sacud Que cuánto cuesta Y ahí sí que les puedo entender Un poco cuando me dicen Porque ellos hablan lento Porque saben que soy guiri Porque saben que soy español Pero para lo demás No hablo mucho francés Me gusta la música electrónica Bueno, ¿cómo que me gusta? Me encanta la música electrónica Es mi música favorita De verdad Si tengo que elegir entre músicas De verdad me quedaría con la electrónica Y después con la de anime La de rock, anime y todo eso El anime es genial, tío De verdad la música De verdad que no entiendo Como lo hace Pero genial La música de anime A ver Sé tocar bastantes instrumentos Esto es una cosa Que no sé si decirla o no Porque la verdad Es una cosa saber en mí Importante Pero es que luego La gente va a decir Pero que yo me toco Mejor instrumento Que tú me escuches Bueno, supongo que sí Porque yo soy una persona Del pueblo Que toca bastantes instrumentos Para ser covers y tal Y bueno Pues ya está No Bueno ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué queréis? Verme los instrumentos Vale Pues toco la trompeta Toco la melódica Toco el piano Toco la guitarra Toco la flauta Toco la bandurria Es un instrumento de aquí De España De Aragón De yo vivo que es Aragón Y bueno Creo que no me dejo ninguno Ah sí, la armónica También toco la armónica Y vale Ahora profesionalmente Toco la trompeta Toco la bandurria Y creo que Diría que la flauta Es la que mejor me sale Sin ser profesional Porque ya verdad Ya digo que ningún instrumento Es profesional Pero lo que mejor toco Son sus tres Y luego la verdad Que toco Los demás que toco Nos toco bastante Medio Como la gente normal Pero es que eso Soy una bestia con estos Y seguro que hay alguno Que dice ¿Cómo que Mercurio sabe Tocar la armónica? Cuando era pequeño Cuando digo pequeño Me refiero Antes de que me diera Cambio de voz Yo tenía una voz Que era flipantemente aguda De verdad Que no entiendo Cómo podía tener esa voz Pero es que lo peor Es que la sabía cantar bien Sabía cantar bien Y cantaba con una voz De plito Que la gente le quitaba los oídos Pero por lo menos cantaba bien Y cuando digo que canto bien Es que he ganado Aquí vamos con lo siguiente Y es que he ganado concursos de canto Bueno, aquí dentro Tengo algún medallón De que da segundo Así Tengo una medalla Que por cierto De adaptación no es de Y aquí dentro Tengo más cosas Que hay algunas Acabidas por el pasillo Ahora al buscar entrar Pero Como veis Tengo alguno de estos Luego este Que no sé dónde Tiene A por ahí Por ahí No sé si ve Bueno, no se ve No lo entiendo Pero luego tengo este Que pone Pues Primer premio A mejor canto de voz Este me gusta más Porque es como más modernista Pero este es como más Más mármol Más calidad Y bueno Pues hasta aquí la mitad del vídeo Porque ahora me está entrando Un poquito de calor Y creo que Deberíamos irnos a otro sitio Así que mejor que me acompañéis Porque vamos a irnos Vamos a irnos chavales Un poquito más lejos ¿No? Un poquito más Un poquito más por aquí Y ahora volvemos Ahora mal Seguramente está flipando O sea Youtuber y con piscina Tío A mí me he convertido En un piscinero Pero bueno Lo siento Pero es que Con la cuarentena Si me disculpáis Un momento Ok Pues vamos con las preguntas Aunque se me escuchará Un poquito de ojos Pero bueno Es lo que tiene que estar En el jardín Supongo que esto Lo sabréis todo el mundo Pero yo soy un maldito otaku Soy un otaku culero Un otaku de estos Que bueno Yo me ducho Me ducho Pero sigo siendo otaku Un duchándome Es una cosa que no se puede remediar Lo siento chavales Soy un otaku Y aquí me tenéis Y cuando digo que soy un otaku Me refiero a que tengo figuritas otaku Estoy a ese nivel De tener figuras de mis waifus y tal He probado cosas peruanas Como pueden ser los tamales O el ceviche Cuando fui a Perú El ceviche Que probé Estaba hecho con En vez de ácido cítrico Habían hecho con un ácido Ácido Para más barato Cuando fui una vez a comer O sea Comí mucho ceviche Y una de esas veces Creo que lo hicieron con ácido 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 artificial No cítrico Ácido artificial Y entonces pues como era artificial Cuando lo tomamos A mi familia no le pasó nada A lo mejor alguno Algo de diarrea y tal Pero yo estuve enfermo Toda mi familia vomitando Los de España Estábamos todos vomitando Y fue flipante Y yo Estaba en la casa De uno de mis primos Entonces Pues El baño un poquito Como que no Y desde ese día Creo que tengo un trauma alimenticio O algo así Que no puedo Cuando veo el ceviche Me da mucho asco Antes me encantaba Y ahora me da mucho asco Es que de verdad Es algo raro Porque el sabor No me gusta Comprendo lo que le pasa a Kaneki En Tokyo Ghoul De verdad que lo comprendo De verdad que lo comprendo Porque me sabe igual Me sabe como el quibla Y como a gelatino Es anquieloso Un momento gente Parece que existen estos chavales Ahí está Esta de aquí es mi tortuga Mi tortuga bonita Mi tortuga bonita Y bueno Pues la voy a dejar ya Porque está disfrutando De su día En la agüita Y le gusta bañarse Le gusta bañarse En el agua Mi tortuga Desde hace poco Voy en bici O sea Nunca ha ido Hacía mucho Que no iba en bici Y de pronto Cuando empezó La guarentena Volví a ir en bici Y es por eso Que ahora Hago vídeos Subiendo en bici Porque me gusta ir en bici Y la verdad Me paso la mayoría del tiempo Podemos estar en la piscina Y de chile en la habitación Yendo en bici Mis animes favoritos Ya volviendo con los del otaku Mis animes favoritos Supongo que serían Boku no Hero Black Clover De verdad me encanta Black Clover Dragon Ball Y seguramente One Piece Estima malísimo No es broma Que antes de la cuarentena Está más gordo que ahora O sea Que ahora Creo que he bajado peso Por ir en bici Y hacer ejercicio Creo que he hecho más ejercicio ahora Que en todo lo que llevaba de mi vida De verdad Ahora bien Si tuviera un poder En la vida real Cuál sería Pues yo creo Que si tuviera un poder En la vida real Sería El One For All De Boku no Hero Porque seguramente Mucha gente dice Teletransportarse Volar En tc Pero primero Volar Volar O sea Con el One For All Puedo volar Porque lo que hace One For All Es aumentar tu capacidad de física Para poder Pegar más fuerte Poder Acumulación de poder O sea El One For All Tiene diferentes quirks Pero uno de ellos Es acumulación de poder El cual es el más fuerte Y más rápido Y tal Resumiendo Luego tiene 7 quirks más Los cuales son El látigo negro Pero esos aún no han salido En el anime Así que digamos Que One For All Solo sería El quirks principal En la acumulación de poder Teletransportarme Yo creo que es bastante Más complicado De lo que vosotros creéis Porque Teletransportarte Tienes que Teletransportarte Al mismo tiempo Que la tierra Se está moviendo El universo Se está moviendo Se está expandiendo Y la tierra Está rotando Contra el sol Además De que la tierra Se mueve Más rápido En qué punto Entonces En la parte del medio Esta parte de aquí Es más larga Entonces cuando gira Cuando gira así Esta parte del medio Está girando Toda esta parte Mientras aquí está girando Solo esta parte de aquí ¿Qué significa? Que está girando lo mismo En el mismo tiempo ¿Y eso qué significa? Que la parte de aquí La gente que está aquí Va a girar más rápido Que la gente que está aquí A lo mejor sea un poquito menos Un poquito más rápido Pero bueno Que básicamente Teotransportas Además de que Puedes teotransportarte Dentro de alguien Y cosas así Pues no creo que sea Un buen superpoder Y bueno Ya después de decir esto Yo creo que Me faltan ¿Cuántas me faltan? No las tengo contadas Así que voy a hacer Unas últimas 20 preguntas Express Y vamos a ello Los comentarios de mi canal No los borro yo Yo ni siquiera los miro Bueno yo normalmente Suelo mirarlos Dependiendo del tiempo que tenga Y el vídeo que sea Pero normalmente los comentarios De hate Se suelen borrar automáticamente Y además de Y yo las tengo bloqueadas Se borran automáticamente Yo en mi canal Tengo administradores Los cuales cuando ven un comentario De un hacker O lo borran O lo responden O simplemente bloquean un usuario Para que no puedas Comentar que te puede ser Mis juegos favoritos Como digo pueden ser Ya sabéis dicho Pero mi categoría de juegos Yo creo que serían Los juegos de terror Porque me gustan Los mundo abierto Pero lo que más me gustan Son terror Zombies Mundo abierto Y si puede ser parkour O hackear O algo de eso No me gusta leer No me gusta leer Si no hay dibujos Porque yo Cuando leo un libro Cuando me engancho un libro Me engancho porque Pienso en lo que Ese libro me transmite Y me imagino Lo que pasa en ese libro Ahora bien ¿Eso es muy bonito? No, no es bonito Yo quiero ver un personaje Ya inventado Quiero ver un personaje Como puede ser Con un diseño ya inventado Porque si me describes A un tío con el pelo rubio A lo mejor para mí De un buen apoyo A lo mejor para Billy Es feo ¿Qué opino de cosas políticas? Pues la verdad Política sé poco Sé poco Y de verdad que sé poco Porque si supiera más De política Seguramente ahora mismo Estaría No estaría aquí Estaría hablando Criticando a otras personas Tengo dos canales secundarios Uno que hice con unos amigos Pero que al final Ninguno que sube vídeos Y tengo otro Que es el canal secundario Que tiene 200 suscriptores En el cual Tengo pensado Subir vídeos de anime Los cuales pueden ser Anime crack O recomendaciones de anime O simplemente covers de anime Pero algo de anime Subir en ese canal No me drogo No, no me drogo No fumo Nunca O sea He bebido alcohol Pero he bebido poco alcohol Y he bebido cuando mis padres Me dejaban En el año nuevo En Perú Y poco más Tampoco soy de esos Que viven en fiestas Así que no sé ¿Qué os pensabais? Me gustan mucho los monsters Me encantan los monsters Los Red Bull Me gustan Pero los monsters son increíbles Son buenísimos los monsters Yo los viernes como kebab Porque me encanta el kebab Y la verdad Que no haya comido kebab Nunca Tienes que probarlo No sé qué está haciendo con su vida Porque el kebab Es la cosa más rica que hay En España hay una cosa Que se llama ya te como No sé si estará en vuestros países Pero el ya te como Son como fideos Ramen Pero instantáneo Y muy rico Y lo recomiendo Si no lo habéis comado nunca Están buenos Y bueno pues ya dicho esto Yo creo que ya tengo Suficientes preguntas Para respuestas Y todo lo que queráis Además Si Si no tengo suficiente Voy a decir Que mi color favorito Es el azul Que me gusta también el rojo Pero mis colores No hay uno de los favoritos Es el gris Porque el blanco y el negro Me gustan Pero el gris es mucho mejor Esa sirven a CBS Por coronavirus Y me gusta La lasaña Me gusta Me gusta Los canelones Me gusta ir al mercado A comprar Me gusta comprarme ropa ¿Sabéis lo extraño Que es escuchar Una ambulancia En mi pueblo? Eso es que Que sentido está grave Y bueno pues dicho esto Espero que os haya reído Que es lo más importante Y bueno Puede que haga una serie En la cual Sea evitando Saludos de youtubers Y evitando a los youtubers en sí Porque me apetece hacer esa serie No sé si la haré Este mes O nunca la haré Pero bueno Supongo que el saludo Lo voy a hacer ahora Así que vamos a teletransportaros En tres dos Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo Que bueno Que os haya gustado Porque normalmente No suelo subir este tipo de vídeos Y ya sabéis que cuando los subo Me gusta editarlos bien Y entreteneros Así que bueno Gracias a todos Como digo por haber llegado A dos mil ochocientos sub Porque si no hubiera sido por vosotros Nunca lo hubiera conseguido Y bueno pues Dicho eso Como veis tengo aquí unas leds Están guapas Y es led Vale No es nada más que leds Entonces bueno Como veis pues Me salte alguna que otra pregunta Porque Creo que hice más de sesenta preguntas Y la mayoría era bastante cutres Así que Solo he dicho las cincuenta Y hubiera puesto más cincuenta Pero yo creo que con La de color azul Que les y tal Ya supera las cincuenta Entonces bueno Si queréis ver una segunda parte Solo tenéis que petarle a like Hacer compartirlo Que la gente se suscriba Y cuando vuelva y vuelva A llegar A los tres mil suscriptores Ahí ya haré otro especial Y no sé que haré en ese especial Pero de estas maneras Haré un especial Así que espero veros ahí A todos los que estéis viendo este vídeo Y bueno Espero que os guste el vídeo Darle a like si os ha adaptado Compartirlo con otro vídeo amigos Y bueno Si me veis un poco más cansado Es porque ya han pasado Bastante tiempo de edición Desde que he grabado Y ya estoy bastante cansado Así que Nos vemos la siguiente vez Que nos vemos chavales Un saludo Y adiós